Cuba Información Rachel León Batista es una joven socióloga habanera que trabaja en el Centro Inmunológico Molecular. Tiene un blog, Avia Ayala, y colabora para corresponsales y blogueros de la revolución. Hola Rachel, ¿qué tal? Háblanos de tu blog, Avia Ayala, ¿por qué ese nombre y qué temas abordas, sobre qué opinas en él? Bueno, Avia Ayala es un blog bastante reciente, digamos, o sea, yo colaboro hace un poquito más de tiempo en blogueros y corresponsales de la revolución. Avia Ayala significa madre tierra, es un poco apelando a los términos de las culturas ancestrales de Latinoamérica, ¿no? Y rememorando esta memoria histórica que está en todos los latinoamericanos. Avia Ayala aborda muchísimos temas, o sea, no tiene una temática específica, aunque es realmente, es básicamente crítico respecto a la realidad cubana, respecto a la realidad latinoamericana. Hablo un poco de política, de dominación, de estrategias de poder popular. Hay un poco de todo ahí en el blog. Un agiaco, es un agiaco de cosas, ¿no? Bueno, colaboras, como me has dicho, en blogueros y corresponsales de la revolución. Cuéntanos un poquito cómo surge ese proyecto, qué es esa agrupación de blogueros. Blogueros y corresponsales de la revolución tiene, bueno, o sea, ya lleva varios años de lanzamiento. Yo soy de las que entré bastante reciente, hará no menos de un año. Es un proyecto en el que colaboran varios comunicadores, diferentes personas, no solo de Cuba, sino también a nivel internacional. Norelli es una de las, digamos, administradoras del sitio y lleva bastante, o sea, organiza lo que son los artículos, qué sé yo. Generalmente, o digamos que como tema fundamental, aborda Cuba, la realidad cubana, la realidad también latinoamericana. También tienes vinculación con el centro Doctor Matthew Luther King Jr., un centro muy referencial en La Habana por toda la labor que realiza en diferentes ámbitos. Allí te formaste como educadora popular. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué es la educación popular en Cuba, qué significa. Bueno, el centro Martin Luther King Jr. es un centro que, como decías, ha sido bastante, o sea, ha colaborado bastante con el proceso revolucionario cubano. Es un centro que nace desde nosotros y, además, nace para la transformación de la cultura que realmente permanecía en Cuba desde la etapa de la neocolonia. Digamos, nace para transformar las relaciones humanas y viene emergiendo desde la parte de la educación popular. Educación popular que es importantísima porque cuando uno quiere lograr un cambio de sistema, tiene que lograr también un cambio de cultura. Y la educación popular fomenta la participación. Nuestro sistema pretende crear una sociedad más participativa. Y para eso necesitamos nuevas formas de educación. O sea, no la educación bancaria a la que estamos acostumbrados, donde se le llama al educando como alumno, o sea, que no tiene luz, que es una tabula rasa en la cual se pueden poner determinados conocimientos y él solo tiene la responsabilidad de responder ante ellos, sino que ya es un educando que va a responder ante las demandas sociales, que va a llevar continuamente el proyecto hacia adelante, o sea, que se implica en el trabajo práctico, no en el trabajo meramente informativo o de seguimiento, de reproducción, digamos, de todo lo que la sociedad requiere, sino en el trabajo ya activo, participativo, crítico, en el que va a ir formando precisamente ese sistema que quiere, que desea para sí como sociedad, no solo como ser humano independiente, sino también como sociedad. Y ahí yo creo que ha sido uno de los mayores aportes en este aspecto que ha tenido el centro, porque ha sido capaz de generar diferentes proyectos a nivel nacional y a nivel internacional, o sea, conectarnos con diferentes realidades para lograr un trabajo conjunto de participación en las comunidades. Creo que ese es uno de los puntos fundamentales del educador popular, sobre todo de los que nos formamos ahí, la transformación constante de la sociedad. Rachel, los grandes medios internacionales dicen continuamente que en Cuba no hay libertad de expresión. ¿Qué tienes que decir al respecto, como periodista y comunicadora? Ese es un punto, digamos, bastante polémico, es algo que incluso debatimos a lo interno. Bueno, pasa lo siguiente, que como siempre estamos con este conflicto real que tenemos de país bloqueado, de que cada vez que alguien dice algo crítico, digamos, se le tergiversa y entonces se le hace de forma general. Se dice, por ejemplo, no, si alguien dijo, el problema es que en Cuba hay un problema grande con la participación, digamos. Y de pronto todos los medios están poniendo que en Cuba no hay derechos humanos, que no hay democracia, que no hay... Cuando sencillamente es una opinión personal y no tiene por qué ser una opinión general. O sea, se generalizan temas... Exactamente. Entonces, no se abordan de la forma que deberían y continuamente la prensa, digamos, que se cuida un poco de palabras, se cuida de expresiones que puedan generar este tipo de confusiones. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces no somos lo suficientemente claros y pretendemos entonces lavar la ropa sucia en casa y no lavarla en público, cuando realmente deberíamos asumir otra posición. Que digamos que es algo que venimos fomentando en estos últimos tiempos, de lavar la ropa sucia no solo en casa, sino también fuera de casa. Porque no tenemos miedo de lo que pueda pasar, porque realmente somos una sociedad en construcción, no somos una sociedad perfecta. O sea, la Cuba hoy no es una sociedad perfecta y tampoco persigue serlo. Perseguimos transformar desde la sociedad y construir desde la sociedad. Y que cada cual tenga ese poder para decir lo que piensa para lograr entonces los cambios necesarios. De lo contrario, sí. Entonces, respecto a eso, sí hay muchos medios que están trabajando. Tenemos periódicos, tenemos boletines. La calle del medio es uno de los boletines que toca la realidad cubana y que toca temas susceptibles de la realidad cubana. Constantemente nos estamos manifestando en las redes sociales, nos estamos manifestando a través de los blogs personales, que, digamos, que tienen un menor control estatal y que, por lo tanto, comprometen, o sea, no comprometen a las políticas que se puedan estar llevando o a las opiniones que puedan estarse dando por los altos dirigentes del Estado con lo que realmente está pensando el pueblo. O sea, y creo que además es una apertura necesaria. Como bloguera, cuando los medios internacionales, los medios masivos, difunden que o nombran tan solo a uno o dos blogueros en Cuba y se les da bombo y platillo, eco, ¿qué piensas? Bueno, imagínate, eso es algo que nos pasa continuamente, ¿no? Porque son muchas las personas que están escribiendo constantemente sobre Cuba y la realidad es que, por ejemplo, siempre cuando hablan de blogueros en Cuba sale el tema Giovanni, ¿no? Que además no es, digamos, que la representación del pensamiento de la juventud cubana como no es la representación del pensamiento cubano ni de la sociedad cubana. O sea, habría que ver hasta qué punto ella es capaz de llevar realmente un trabajo comunitario, de ir ahí y ver la realidad de lo que está pasando y entonces hacer una crítica sobre la base de la construcción y no sobre la base de la destrucción de un proceso que realmente tiene mucho, mucho, mucho de bueno, o sea, muchísimo de novedoso, porque es un proceso que intenta construirse desde la gente y con la gente. Entonces, eso nos pasa mucho. El blog, o sea, tenemos una red de blog que además son muy esforzados porque realmente no nos están pagando para que nosotros hagamos blog. Son blogs que surgen desde un trabajo bastante esforzado, como decía, bastante cotidiano, muchos, muchos exactamente. No nos dedicamos a, específicamente, o sea, nuestro marco de acción no está ni en las redes sociales ni en la blog. No somos periodistas digitales, somos trabajadores o somos estudiantes y de pronto, bueno, tenemos la posibilidad de porque un amigo tiene acceso a internet o porque podemos acceder en la universidad o podemos acceder en nuestro centro de trabajo y entonces un espacio después de las horas laborales o de las horas de estudio lo dedicamos a escribir ahí y realmente no se nos sigue. O sea, es bastante duro porque de pronto uno ve que siempre vienen buscando determinados intereses para hacerle la guerra a Cuba y el proceso político que estamos llevando y de pronto se deja de ver la realidad cubana y esa es la percepción que tiene la sociedad internacional, o sea, la prensa internacional sobre Cuba y no es así. O sea, hay muchos bloques, además, están saliendo desde la cotidianidad de lo que se vive realmente y con una actitud constructiva, no destructiva. Y a pesar de las dificultades que la isla caribeña tiene internet, ¿no? Sí, porque eso es uno, por ejemplo, hace poco, cinco estudiantes de la facultad de comunicación estuvieron escribiendo un poco sobre las limitaciones que teníamos, o sea, que tenemos aquí con el tema del internet y la banda ancha y la velocidad de transmisión de la información. Son limitaciones que realmente, yo creo que podríamos, o sea, el Estado podría, digamos, hacer un poco más de esfuerzo, que creo que falta además, porque el internet y las redes llegara a todo el mundo, por lo menos a una cantidad de gente que realmente está produciendo mucho con muy poco. Y a veces no vemos esfuerzos en este aspecto, aunque tenemos los Joven Club de Computación, que además creo que se le van a integrar ahora un espacio, o sea, se les va a poner conexión a internet para ver si podemos sacar nuestros blogs desde allí. Pero realmente es bastante difícil el acceso a la comunicación. Rachel, tu labor de bloguera es totalmente, como has explicado, voluntaria, porque tú trabajas en el Centro de Inmunología Molecular. Es un lugar de referencia para la ciencia cubana, por su trascendencia a nivel también mundial. Cuéntanos, en la medida de lo que puedas, ¿qué haces en ese centro? Bueno, el Centro de Inmunología Molecular es un centro que se fundó en medio del periodo especial, 5 de diciembre de 1994. Es un centro que ha venido trabajando con el tema del cáncer, como bien decía, o sea, nosotros pretendemos que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica, o sea, en el paso que buscamos, digamos, una cura, pero inicialmente yo creo que es un proyecto bastante amplio, o sea, bastante ambicioso. Una enfermedad crónica diríamos como, por ejemplo, la diabetes mellitus, ¿no?, que es una enfermedad crónica. Entonces, tenemos diferentes vacunas, trabajamos en colaboración con varios países, tenemos una planta en China, tenemos otra planta en la India. Es un centro que en Latinoamérica, o sea, no es solo referencia en Cuba, sino también en Latinoamérica, pues es el único centro que utiliza alta tecnología y fermenta en células de mamíferos. Entonces, realmente es bastante grande, nos sentimos un poco frustrados con el tema del bloqueo porque nos afecta bastante a la hora de comercializar. Es un centro que tiene un ciclo completo de investigación, desarrollo y comercialización y el bloqueo es algo de los que nos golpea muchísimo a la hora de buscar los insumos que necesitamos que la mayor parte de los insumos no se producen en Cuba. En la parte de comercialización también es un problema, o sea, siempre tenemos que estar viendo cómo vamos a comercializar el producto porque el producto cubano, por toda la campaña que hay detrás de lo que produce Cuba y detrás de lo que es Cuba, pues generalmente no hay mucha... No se nos permite primero el acceso a mercados internacionales para vender nuestro producto y lo otro es que la gente muchas veces prefiere comprar productos de otros países producidos, digamos, en Estados Unidos que no productos producidos en Cuba precisamente por la visión que tienen de lo que es Cuba, ¿no? Y yo creo que si hubiera una apertura en este sentido, si realmente pudiéramos contar con que se nos quite el bloqueo en algún punto, sería algo muy importante porque es un centro que aporta muchísimo a la economía cubana y es un centro que además es puntera, ¿no?, dentro de las investigaciones. A mí me surge una pregunta, eres licenciada en Sociología, ¿qué haces en un centro de inmunología molecular? Bueno, ahí estoy trabajando la parte de comunicación, ahí estoy llevando, digamos, lo que son estrategias de comunicación al interior de la empresa, promoviendo la participación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones de la empresa y pues de ahí surgió, ¿no? O sea, básicamente estoy trabajando como comunicadora social incluso forma parte de las políticas de reorientación que debemos tener, o sea, los estudiantes cuando salimos de las carreras en los que nos graduamos y pasamos este periodo de servicio social en donde se nos necesite y como en Sociología también es afín con comunicación social, pues en este centro además puntera en el desarrollo, estamos viendo que también se promueve la parte participativa, ¿no? También eres integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, vamos, no paras, ¿no?, en diferentes campos, en ese observatorio, ¿qué labor realizas? Cuéntanos, ¿qué es ese proyecto? El Observatorio Latinoamericano de Geopolítica es un observatorio dirigido por Anéster Ceseña, la doctora Anéster, reside en México, pero también tiene, digamos, sede en diferentes países de Latinoamérica, uno de ellos es Cuba, acá trabajamos con un grupo de latinoamericanos, o sea, no trabajamos solo cubanos, sino que es un grupo bastante amplio, y llevamos, digamos, proyectos, o sea, trabajamos desde trazando las líneas de la dominación en Latinoamérica y viendo, visualizando las estrategias para la emancipación, visualizando estrategias para la construcción de un poder popular, visualizando este tipo de discusiones o generando tipos de discusiones al interior de la sociedad cubana, en el caso del grupo que está trabajando acá, sesionamos, o sea, hemos hecho una serie de jornadas en la Casa del Alba, que es una casa además de referencia, porque ahorita la estamos mirando de juventud, entonces es, digamos, que otro de los proyectos voluntarios en los que más o menos nos vamos integrando, ¿no? Como joven comunista no se para, eso es contante, eso es contante, ¿no? Además hace mucha falta el trabajo de los jóvenes, y eso... Para terminar, y retomando el tema de las redes sociales, estos nuevos canales, las nuevas tecnologías, que parece que en Cuba podría ser algo lejano, pero que está muy presente, como tú estás demostrando, ha realizado un posgrado universitario sobre comunicación hipermedia, ¿qué es eso y cómo crees que interactúa con los medios tradicionales de la isla? ¿Comunicación hipermedia en el ámbito local? Bueno, eso ha sido bastante novedoso, ¿no? O sea, eso ha sido algo que realmente nos estaba haciendo falta para aquellos que, trabajo voluntario o no, lleguemos a, en algún momento, enfrentarnos con las redes sociales. Primero, porque uno siempre piensa que, ¡guau!, tremendo espacio, es algo que nos están abriendo y nos da muchas posibilidades, pero de pronto tampoco te imaginas que puede servir como instrumento de control social, o sea, no solo como eso. Y es algo de, cuando no tienes acceso a toda la tecnología, a veces no lo buscas o a veces ni siquiera tienes ese conocimiento, ¿no? Y en este posgrado nos hablaron mucho de eso, de cómo utilizar las redes, de cómo integrar mejor los blogs, de el tipo de conocimiento que vamos a transmitir para que llegue mejor a las personas, cómo puede ser, cómo podemos integrar un trabajo comunitario en este tipo de blogs, porque a veces uno piensa, bueno, yo tengo el blog y yo escribo lo que yo quiera. Y de pronto puedes estar inserto en una comunidad que tiene muchísimo que decir, no tiene posibilidades de acceder a internet y cómo tú puedes entrar y contribuir, exactamente, no solo difundir tu mensaje, sino contribuir a que esas personas difundan su propio mensaje en tu sitio. Entonces creo que eso es algo importante porque nos habla del compartir, de la solidaridad del día a día que siempre nos hemos planteado como meta, ¿no? Y principalmente eso aprendimos un poco en el posgrado de comunicación, o sea, no solo las estrategias de posicionamiento, no solo cómo se utilizan este tipo de vías, cómo hacer, cómo estructurar lo mejor para que quede más bonito, o para que sea más comunicativo, que se yo, sino cómo hacerlo participativo, cómo integrarnos a la sociedad y buscar y sacar de ahí esas historias que cada gente, cada persona nos tiene que contar y que muchas veces no sabe dónde hacerlo o no tiene una representatividad en la parte hipermedia, ¿no? Y nosotros entonces lograr acceder ahí y llevarnos eso y llevarlos a la luz también, ¿no? Y entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.